Tiene características propias, únicas, de individuo, ¿ok? Y en él podemos estudiar desde su biología, conducta, patología, envejecimiento, muchas características, prácticamente todo lo que se nos ocurra. Y lo hacemos o lo utilizamos para que, por similitud, extrapolemos los resultados a qué pasaría en otra especie, aunque en general muchas veces utilizamos como especie diana, como especie de referencia al ser humano, ¿ok? Dentro de los modelos animales existe toda una gama que se puede categorizar de alguna manera en cuatro grandes grupos. Modelos espontáneos que surgen así, de manera espontánea, gracias a la bendita mutación espontánea, gracias a variantes naturales 100%, ¿ok? Hay algo que estimula, ¡pum! Los genes cambian, brincan, y esto genera diferentes fenotipos que pueden ser tan tangibles que los podemos ver a simple vista o que necesitemos otras herramientas para poder detectar esta obviación. Gracias, de hecho, a la mutación espontánea, pues existe, o sea, ha demostrado la evolución de las especies en el planeta. Están los modelos inducidos que son básicamente el 90% de los que utilizamos hoy porque hemos aprendido tanto, hemos descubierto tantas sustancias o tantos factores que podemos utilizar para generar cambios genéticos, que los utilizamos para producir cambios puntuales genéticos o en ciertas regiones, y que esta alteración genere una condición que nos resulta de interés para estudiar, ¿no? Existen modelos negativos que son aquellos animales en los que no se desarrolla una condición que nos interesa, bueno, un proceso, una enfermedad, una anomalía, que no se desarrolla en una especie. Es decir, leyendo entre algunos de los ejemplos que hay, está el moquillo canino, que no se transmite a ninguna otra especie, ¿no? Entonces, todas las demás especies serían modelos negativos para el moquillo canino. Muchas de las enfermedades infecciosas son modelos negativos porque casi todos los patógenos se vuelven especie específicos, aunque no hay reglas absolutas. Los modelos huérfanos, que son aquellos que, aquellas condiciones que se sabe ocurren en una especie en particular y no ocurren, por ejemplo, en el humano, la especie de mayor interés. Sin embargo, la estudiamos en la especie donde sí ocurre para que en el momento en que pudiera presentarse esa condición en el humano, nosotros ya tengamos conocimiento que nos permita manejar esa situación con el humano, ¿no? Y la gripe aviar, entre muchas otras, son casos muy concretos, ¿no? De hecho, pues, si en el pasado nunca hubiéramos estudiado los virus del grupo Cov, pues, hoy en día nos estaríamos dando de topes literalmente ante el COVID-19, ¿no? Gracias a todo ese conocimiento previo que teníamos de virus de este grupo, que inclusive eran comunes en animales, pero que no habían hecho tantos estragos en humanos, se reunió mucha información que, pues, el resultado de todas las investigaciones que actualmente, pues, ya básicamente la parte experimental sobre vacunas está muy avanzada, ¿no? Ok. Espero que hasta ahí más o menos la información sea clara. Por favor, si alguien quiere hacer comentarios, solicítalo para que se les abra el micrófono. Ok. Pues, vamos a identificar a quienes llamamos en México animales de laboratorio. Esto aparece en la norma oficial que ya les había hecho mención, la 062ZOO de 99. Los animales de laboratorio son animales que se usan en investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza. Se reconocen 10 tipos de animales de laboratorio, ojo, tal cual, así aparecen en la norma, pero yo soy biólogo y aquí no me dicen qué especie de rata ni qué especie de rata. Este es un detalle que tiene nuestra normatividad y no solo la nuestra, sino otra. Pero se debe a que la propia norma mexicana hace referencia en su parte de bibliografía, por ejemplo, a la guía estadounidense. Si nosotros revisamos la guía estadounidense, allá se vienen los nombres científicos de la especie puntual que se considera como la rata de laboratorio. ¿Ok? De todo este listado, podemos hacer grupos roedores, como la rata, el ratón, el cobayo, el hámster y el género. Los conejos, que son un grupo aparte, son los lagomorfos, carnívoros, como el perro y el gato, los cerdos y primates no humanos. De estos 10 tipos de animales, la rata y el ratón son los especies más utilizadas a lo largo de toda la historia. Y creo yo que en gran medida se debió a que desde que el ser humano puso cultivos de plantas, les brindamos el bufete a estos roedores, porque ellos alimentan básicamente de plantas y en especial de semillas. Nuestras casas les dan refugio, las protegen. Todos nuestros desechos básicamente estos animales los pueden ocupar. Y entonces, desde que el ser humano se asentó, se volvió sedentario, las ratas y los ratones han acompañado a las poblaciones humanas. Por los hábitos que tienen estos animales de enterrarse y de estar en hoyos donde hay muchos agentes biológicos, estas especies se han vuelto vectores importantes de transmisión de enfermedades. Ya nada más recordemos la peste bubónica y los estragos que causó en Europa. Y por tanto contacto del ser humano con estas especies es que hemos terminado volteando a verlas y se han considerado plagas y entonces se les ha repudiado, se les ha tenido asco y ha sido más fácil decir, ah, pues vamos a utilizarlas como modelos experimentales y que la sociedad en general pues hace testo que sean utilizados como animales de laboratorio. Sin embargo, al paso del tiempo después del descubrimiento de la importancia de la genética por parte de Mendel, de la doble hélice del DNA por Watson Creek, etcétera, y al desarrollo de la tecnología pues se descubrió que empezó a hacer análisis y se descubrió que dentro de los mamíferos el ratón es la especie de mamífero con la mayor tasa de mutación espontánea. De esta manera si nosotros somos capaces de detectar cómo esa mutación genera un fenotipo diferente y si nos interesa este fenotipo para estudiarlo, pues podemos reproducir animales que tengan esa característica y aislarla o fijarla para generar modelos específicos para investigar ese fenotipo o las implicaciones del fenotipo. De esta manera existen muchos argumentos por los cuales las ratas y los ratones fueron de los primeros modelos experimentales ya modernos y se siguen utilizando a discreción. Tenemos muchas variantes genéticas, se sabe mucha información etcétera. Como espero que entiendan y que observen conforme vamos subiendo en la numeración los animales son cada vez más grandes, son cada vez más compatibles por llamarlo así con el humano hasta llegar al punto de los primates no humanos con los cuales tenemos una alta similitud genética la mayor de hecho y pues cada utilizar estos animales es cada vez más regulado, no es lo mismo comprar ratos o ratones y trabajarlos a reunir todos los requerimientos necesarios para trabajar con perros con gatos con cerros o con primates humanos. La regulación con primates es de verdad terrible pero pues es una manera de poner candado porque llegar a trabajar con primates humanos no es un chiste es muy complicado son animales muy fuertes obviamente cuesta mucho dinero conseguir un animal de estos y cuesta mucho más dinero tener las instalaciones y los recursos para mantenerlos bien hay que estar certificado a nivel mundial etcétera está todo muy supervisado en el día ok los perros por ejemplo ya los vamos a ver de hecho es una vez avanzo para trabajar perros la recomendación por prácticamente todas las revistas científicas de alto puntaje es trabajar con perros certificados de productores certificados y son perros de la rata vídeo aunque hay propuestas de otras razas pero como ya no podemos salir a la barrera municipal y tomar perros y hacer investigación y pretender publicar en una revista de este nivel entonces solo cuando se tienen los recursos y el respaldo institucional de investigación entonces es mucho más fácil el asunto tenemos variantes de muchos tipos en ratones en ratas en cobayos también hámsters se usan algunas especies perdón alguna jefa este y paulatinamente a través del tiempo pues hemos ido publiando muchos aspectos bioéticos en cuanto al uso de estos animales ok para quien no conozca los verbos aquí hay una foto de un jervito primates esta es una de las imágenes que me llamó más la atención digo él no es un investigador del laboratorio como pueden ver es un estudioso de la población silvestre de primates pero bueno es que la mayoría de las imágenes que surgen en internet en cuanto al uso de primates humanas son fotografías filtradas a través de asociaciones a favor de los derechos de los animales en los mismos muestran imágenes muy manipuladas y aparatosas lo cual tampoco considero pertinente pero bueno las ratas y los ratones son los más utilizados y esto se debe también en buena medida a que ambas especies están íntimamente interrelacionadas evolutivamente y biológicamente de hecho son prácticamente iguales hasta a nivel de su familia que pertenecen a la familia murina y se diferencian ya solo a nivel de género y especie el género de ratas que utilizamos es ratus el género de ratón es musculo perdón mus la rata es la especie ratus norvejicus y el ratón musculo no otra digo sé que son médicos ustedes pero la taxonomía de una especie nos da muchísima información sobre las características que tiene no es lo mismo que yo les diga no pues tengo un ejemplar ratus norvejicus los voy a dejar en el aire no van a saber ni qué significa eso yo tampoco lo sé porque está en latín pero si les digo pues es un animal ah ok de inmediato su mente va a referir a animales algún ejemplo de animales una planta si yo les digo es que son mamíferos ah ok características de mamíferos tres huesecillos en oído medio glándulas numéreas vivíparos etcétera ¿vale? entonces por eso es tan importante para los biólogos la taxonomía porque vamos entendiendo en dónde están ubicados y qué características tienen los animales ok son roedores dientes necesitan roer porque si no los dientes crecen todo el tiempo pueden generar problemas de sobrecrecimiento etcétera etcétera ok no se preocupen tanto de la taxonomía si en algún momento les interesa es muy buena a ver qué características tienen los roedores las ratas y los ratones son sociales 100% sociales pero no es de que los animales de un nido salgan a conocer a los de otro nido porque son también altamente territorial ¿vale? son muy buenos amiguitos de la gente que conviven su nido pero si se mezclan con los de otro nido se armó la guerra ¿no? seguían muchísimo muchísimo por el olfato de hecho los grupos sociales se identifican básicamente a través del olfato ¿vale? comen de todo son omnívoros pero su dieta más importante o la parte más importante de la dieta son plantas y en particular semillas si tienen mucha preferencia por ciertas cosas ¿escuchan? sí mucho mejor que ustedes y yo juntos de hecho los ratones que saben perfectamente utilizan ultrasonidos y detectan esos ultrasonidos para comunicarse en una gama muy amplia de conductas entonces no no dejar que hacer cosas no ruidos súbitos pues obviamente los van a irritar los van a irritar la audición y los van a extratar súbitamente tranquilos ¿son ciegas? no no, no son ciegas ni siquiera las versiones albinas son ciegas lo que sí no ven es el color rojo eso sí se sabe pero es importante destacar que evolutivamente los roedores surgieron en un momento de la historia de nuestro planeta en donde había muchos depredadores y grandes depredadores la mayoría de los mamíferos al principio éramos especies pequeñitas como roedores y entonces la posibilidad de defenderse de un depredador pues era básicamente nada y entonces los roedores lo que tuvieron que hacer es ocupar nichos que no estaban siendo ocupados por esos depredadores que son los nichos tiempos y espacios diferentes tiempos la mayoría de los depredadores eran activos en el día pues entonces los roedores empezaron a ser activos más hacia los periodos de oscuridad y esto implicó que la cantidad de células receptoras de luz específicamente de longitudes de onda hacia la ultravioleta se desarrollaran más en los ojos dándoles mejor visión nocturna ok por eso muchos roedores casi no son visibles o no son perceptibles en el día porque si salieran la intensidad de luz del sol les irritaría los ojos les lastimaría entonces porque sus ojos están adaptados a la visión nocturna ok y su primera estrategia de evasión de depredadores es correr están perfectamente adaptados anatómicos y fisiológicamente para escape tienen mucho equilibrio sus patas traseras si han visto la estructura son largas tienen una buena masa muscular en proporción para generar mucha fuerza en tiempos muy cortos la cantidad de cartílago en las articulaciones es muy alta para poder amortiguar mejor las caídas etcétera son capaces prácticamente tienen no la oposición completa de nuestros pulgares pero podemos ver cómo manipulan cómo se pueden agarrar de un hilo para cepar son muy adaptables y se adecuan muy fácil y aprenden muy fácil ¿qué sabemos de estos animales? hay libros completos sobre aspectos específicos sabemos demasiada información de estos animales y es por eso justamente que los seguimos usando como modelos porque ya tenemos todo un panorama bastante interesante de cómo funciona y cómo se comporta podemos entender mejor cómo responden ante una situación que nosotros estemos investigando no me voy a detener en todos estos parámetros porque son muchos y ahí están las fuentes de información en problemas si no las encuentran acérquense y han visto que las comparten si a ustedes les interesan los ratones en particular acérquense a la página de Jackson Laboratorio en la parte inferior derecha está el link jack.org esta es una organización gigantesca que por una parte diseña genéticamente modelos de experimentación en ratón y por otra parte hay una parte hay una sección de Jackson que se dedica a concentrar la información que se genera alrededor del ratón de laboratorio entonces podemos tener acceso a esa megabase de datos les recomiendo ser muy puntuales utilizar tecnicismos todo que tienen que buscar en inglés porque si no les van a salir millones de referencias sobre una palabra muy general entonces Jackson es genial en el caso de ratas no he encontrado un sitio que concentre toda la información hay muchos productores que los productores tienen en su página esta imagen me gustó porque vienen los nombres técnicos de las cepas de laboratorio Long Evans de Jackson Long Evans en honor a los investigadores que evaluaron las características específicas de esta cepa de rata que es una rata que usan porciones conductuales y la jota de Jackson porque es Jackson la tiene entre otros productores pero hay nombres muy complejos que ya nos dicen las características genéticas propiamente que tiene la cepa y por lo cual se hace ideal para el estudio de ciertas condiciones aquí hay una T y una G de gato esto indica que es una transgénesis de un gen en particular de un gen por ejemplo que es ligina bajo un fondo genético de una cepa y este es el fondo genético de la cepa que recibió ese transgén entonces hay todo un sistema de nomenclaturas todo esto está bastante estructurado ya digo cuando uno es usuario no entiende mucho de cómo se codifica pero hay guías mundiales para darle nombre técnico a una cepa de animal de laboratorio pero normalmente uno como usuario lo que hace acercarse a los productores ver los catálogos y ver las opciones como que a uno le llaman más la atención o cree que le van a servir mejor de modelo pero siempre mi recomendación es que ustedes tienen cualquier duda además de revisar la bibliografía que ya exista al respecto sobre los modelos pónganse en contacto con los productores y aclaran con ellos todas las dudas pertinentes ellos son expertos en esto no se preocupen cuando uno trabaja con agentes biológicos con cualquier animal con cualquier bacteria etc es muy importante conocer el el estatus microbiológico de los modelos porque en función de esto planeo los equipos y medidas de protección personal que voy a tener que incorporar para protegerme a mí y para también proteger la calidad microbiológica de mis modelos en antaño pues solamente teníamos las cajas con su rejita y su credero y ahí estaban los colores y los agáramos con las manos directo y listo a trabajar pero al paso del tiempo las exigencias de salud de los animales han sido mayores y esto ha implicado cambiar las estrategias meter aires acondicionados con filtros de alta eficiencia para que el aire esté limpio ponernos todo un equipo de protección personal como si entráramos a un quirófano para poder tener animales más saludables y también nosotros proteger ¿ok? Cuando nuestros animales no tenemos idea de qué bacterias hongos virus tienen a mis animales les llamo convencional si sí sé que tienen les llamo notobióticos si de lo que tienen ningún agente biológico es patógeno para la especie que estoy trabajando a mis animales les llamo SPF por las siglas en inglés de Specific Pathogen Free ¿ok? Y si mis animales no tienen absolutamente ninguna forma biológica anexa mis animales son axénicos ¿ok? ¿Por qué son tan importantes los axénicos? Porque vinieron a representar un modelo muy muy bueno para indagar cómo se reactiva el sistema inmunológico ¿por qué? Cuando yo tengo animales en condiciones de un ambiente siempre estéril todo lo que entra en contacto con mis animales siempre está estéril a mis animales paulatinamente les estoy quitando todas las formas biológicas hasta obtener animales sin formas biológicas necesito tenerlos en ambientes estériles para que ninguna forma biológica entre en contacto con ellos cuando tengo por periodos largos animales en estas condiciones durante generaciones filiales los animales resultantes ya no tienen la necesidad de que su sistema inmunológico esté activo peleando contra algo porque no hay algo que lo estimen y entonces el sistema inmunológico se empieza a apagar ¿cómo hacemos que se reactive ese sistema inmunológico? esto vino a ser muy importante cuando se descubrió el SIDA porque gran parte de la problemática es que el sistema inmunológico de una persona con SIDA no responde ante la entrada de un agente externo ¿vale? por eso se volvieron muy importantes los externo y para lograr todo este avance pues les comentaba se han tenido que cambiar la manera de hacer desde las rutinas de mantenimiento hasta las investigaciones esta es una foto original del bioterio de Iztacala hace más de 20 años por eso se ve borrosa y fea porque está con un celular muy chiquito esto no es en el bioterio esto se planeó en otras partes del mundo a este tipo de equipos se les llama microasladores flexibles que generan pues literalmente una burbuja de aire limpio y dentro de este espacio se meten las cajas con animales y todo lo que entra a este espacio tiene que estar 5% todo funcionaba muy bien pero se descubrió personal como este señor que de manera unilateral así como muchos hoy en día lo hacen se quitan la mascarilla abrieron las compuertas de estas burbujas y estornudaron o tosieron y se metieron agentes biológicos y echaron a perder la condición microbiológica de su sangre así que mejor después se decidió aislar a los usuarios como en esta imagen y todo estaba genial porque hasta sistemas de oxigenación para el personal ya no había posibilidad de que el personal estornudara y todos esos agentes biológicos entraran en contacto con los animales algo genial que surgió en este momento de la historia fue el uso de papel filtro con tamaño de puro muy pequeñito más o menos como 3 5 micras y cuando se llevó este papel filtro al laboratorio se descubrió que aquí se quedaban bacterias hongos y virus de esta manera este papel ahora lo incorporamos en un capuchón que va sobre las cajitas y estas cajitas pueden estar insertadas en muebles como estos que se les llama microagiladores en sistemas ventilados el microagilador es la cajita con el filtro y todo y el mueblecito pues es un sistema ventilado aquí nuestros animales están perfectamente bien protegidos pero cuando queremos abrir una caja hay que llevarla a una cabina de bioseguridad un gabinete de bioseguridad o un gabinete para trabajo con animales dentro del cual podemos generar un área de aire estéril llevan su sistema de prefiltros y filtros EPA tienen incluso lámparas de luz ultravioleta sin filtro tienen acero inoxidable para poder limpiar y desinfectar químicamente así que podemos garantizar la generación de un ambiente estéril en este espacio ok a este nivel trabajamos hoy en día por lo menos con ratones en el bioteo de la fecita acá los animales axénicos realmente existen si es una publicación de los años 1940 a finales de los 40 en la revista Life una de las revistas científicas de España en donde se demostró que en Estados Unidos en bioterios se tenía una colonia para en donde para poder entrar había que ponerse este traje súper pesado que se tenía que desinfectar y desinfectar con muchos agentes químicos para que finalmente el usuario entrara sin formas de vida pegadas al traje y aquí se observa a uno de los trabajadores en la colonia de ratas axénicas de esta colonia se tomó una cría se sacrificó se puso en un medio de cultivo general se incubó y al término de la incubación aquí está la cría perfectamente conservada del mismo instituto se tomó una cría de una colonia de ratas convencionales se sacrificó la cría se puso en las mismas condiciones y después de la incubación ya prácticamente no hay cría demostrando que las formas biológicas que contenía esta cría convencional proliferaron y finalmente se comieron del cálvar de la propia cría mientras que en la axénica no hay formas de vida que proliferan un chispazo en la historia fue el descubrimiento de los ratones satínicos estos ratones surgieron en una colonia de animales con pelo normales que la persona encargada de la reproducción demota que en una caja surgen unas crías muy arrugadas que se empiezan a morir muy pronto las vuelve a reproducir tiene crías se mandan a hacer análisis y que dicen los análisis número uno hay una mutación en un gen en particular como le llamamos a esta mutación que otras evidencias tenemos no hay folículos pilosos por lo tanto no hay piel están desnudos perfecto entonces le vamos a llamar NU al gen que está afectado y esta condición tiene que ser homocigota recesiva o sea NU negativo diagonal NU negativo para que se presente pero realmente lo importante no es la ausencia de folículos los pilosos ¿por qué no hay folículo? porque el timo tiene una estructura aberrante diferente al menos normal el timo durante el desarrollo embrionario manda señales para que se formen los folículos pilosos no funciona el timo no hay folículo piloso pero al no funcionar el timo el timo cuando ya nace los animales al paso del tiempo al paso de los días empieza a estimular la diferenciación celular entre estas diferenciaciones la diferenciación al linfocito T células especializadas de defensa como no funciona el timo no hay diferenciación celular al linfocito T de hecho estos animales no tienen linfocito T por eso cualquier bacteria cualquier enfermedad por agente biológico literalmente los mata entonces sin haber hecho prácticamente nada tuvimos una cepa de ratones axénicos obligados los bioterios somos la casa de los animales de laboratorio todo lo que hay en un bioterio típicamente es un edificio independiente pretendemos satisfacer una demanda de animales en cuanto al tipo de animales la cantidad de animales y la calidad de animales la calidad entendida como genética y salud el bioterio tiene una forma de H básicamente para ubicarlos hacia el lado izquierdo de esta maqueta estaría el estacionamiento sur estaría Vimer aquí y por acá arriba estaría la cafetería que está atrás de Vimer el edificio de medicina estaría hacia el lado derecho de esta maqueta ok la entrada al bioterio está por el extremo norte hay oficinas luego luego la entrada para poder vigilar quién entra y quién sale mientras menos gente entre menos riesgo de entrada de enfermedades a los animales por eso es de acceso restringido ok tenemos baños de acceso común casi de inmediato en la entrada tenemos un pasillo central que comunica a los baños de trabajadores que comunica hacia el quirófano hacia el laboratorio que no es un laboratorio en realidad es un lugar donde se hacen procedimientos estresantes para rata si al final del pasillo damos vuelta a la derecha entramos a la sección de investigación que en realidad hoy en día es una mezcla de investigación y producción de ratones de nivel SPF y si por el contrario somos trabajadores nos regresamos entramos a los baños de trabajadores nos bañamos nos cambiamos y entramos a la sección de producción que son cuartos pues mucho más grandes para poder producir cantidad de animales de este lado tenemos la colonia de rata que aunque ya el pie de cría es SPF en realidad se mantienen en condiciones de animales convencionales estamos por estrenar equipos nuevos de ventilación y demás vamos a tener que comprar nuevo pie de cría pero ya la producción de rata también va a ser en condiciones SPF y tenemos todo un área de trabajo rudo que es donde hay que vaciar toda la basura lavar desinfectar empaquetar esterilizar almacenar alimentos almacenar material de cama etc para mantener decentemente los roedores o los animales de laboratorio aquí pues es una tabla resumen para ratas ratones y conejos aunque pues básicamente nos referimos aquí a ratas y ratones esto lo especifica la norma social mexicana hay que tener control de temperatura en este intervalo de temperaturas humedad relativa en este intervalo si se fijan jamás se permite arriba del 75% de humedad se generan problemas respiratorios de pínel etc por eso nunca por encima de estos porcentajes de humedad creo que también por eso es que por ambos factores por temperatura y humedad que de hecho siempre van correlacionados creo que por estos estándares es que es casi imposible mantener un bioterio en localidades con ambiente tropical por ejemplo donde el problema es la cantidad de humedad entonces casi todos los bioterios del mundo están más o menos alrededor de la altura de la ciudad de México o un poquito menos aunque platicando con gente de diferentes lugares creo que no se ha hecho mucho esfuerzo por entender cómo afecta esta diferencia de altitud respecto al nivel del mar en el comportamiento justamente de las colonias de producción de estos roedores que también seguramente tiene un efecto debemos de tener una ventilación de por lo menos 10 recambios por hora sobre todo en ratones por los que tienen una tasa metabólica mucho más alta entonces demandan más oxigenación la iluminación también tiene que ser controlada no debe de exceder 300 lúmenes para eso hay equipos como los que se usan para fotografía que detectan la intensidad de luz que se está percibiendo todo esto es más o menos a una altura de un metro respecto al suelo hay que tener cuidado con la iluminación porque hay muchas cepas de ratones y de ratas sobre todo las albinas que por esta condición de albinismo sus ojos se vuelven fotosensibles pueden desarrollar como nube u opacidad cornea solamente por el efecto de una luz con alta intensidad no por otra cosa el fotoperiodo se recomienda para investigación de 12 horas luz 2 de oscuridad se puede hacer inversión de luz pero la inversión de luz no se debe hacer de un día al otro se tiene que ir variando poco a poco poco a poco esto lleva tiempo pero nos permitiría realmente evaluar en las horas de actividad real de los animales porque tenemos la mala costumbre de controlar su fotoperiodo pero sigue estando sincronizado básicamente con el ambiental general de manera de manera que cuando nosotros llegamos en la mañana los animales deberían de estar durmiendo y nosotros llegamos a despertarlos y esto obviamente tiene un efecto en los valores de los parámetros que evaluamos que bueno pues ya a estas alturas del partido como siempre se ha hecho así pues ya se considera que es un error constante pero la realidad es eso el ruido es un parámetro que casi nadie consideraba importante hoy en día se sabe que es crucial hasta en el funcionamiento del sistema inmunológico no se permiten ruidos por encima de 85 decibeles lo cual me parece un absurdo porque 95 decibeles es el límite permitido para el ser humano la capacidad auditiva de estos animales es mucho mayor a la del ser humano entonces 85 decibeles también lo personal me parece muy alto pero bueno pues ya ya nos pondremos a discutir de esto con la gente de la norma oficial el alimento y el agua debe de tener un cierto nivel de proteína de grasa de fibra todos los productores de alimentos del mundo porque son productores especializados cumplen con esto cada productor tiene una gama de productos impresionantes porque de hecho llegan a producirse alimentos específicos para cada seta de ratón o de rata porque a veces la alteración genética que tienen implica también que no puedan estos animales producir una enzima en particular y entonces el alimento se tiene que modificar para que ya no necesiten esta enzima para afinar todos los nutrientes entonces cuidado la norma oficial también nos habla sobre el espacio que debemos proporcionarle a los animales en función de su talla esto es lo mínimo que marca la norma aunque en el momento en que la gente que elaboró la norma estableció esto no se pensó tanto en los microaisladores que llevan un filtro encima el poner un filtro encima implica menos entrada de oxigenación en la caja y entonces la única opción que tenemos es disminuir el número de animales si yo aplico estos datos en microaisladores con filtro seguramente mis animales se van a estar ahogando cuidado si mi microaislador está en un mueble ventilado no tengo problema no puedo seguir utilizando este criterio y no pasa nada pero si no tiene sistema de ventilación extra mi caja tengo que disminuir mi número de animales en cuanto al trabajo experimental animales por fin llegamos a partes interesantes todos los lugares llámense bioterios o les llevan otra denominación en donde se trabaja con animales exilios todos debemos de tener un reglamento porque es inherente que pueden existir riesgos y hay que evitar esos riesgos en el caso de esta cala el bioterio funciona todos los días del año todos los días hay trabajadores pero los días laborables estamos abiertos a público de 8 de la mañana a 8 de la noche y los días no laborables estamos abiertos de 9 a 1 en casos excepcionales como es esta contingencia todos los días hay personal pero por lo general se maneja solo el horario de 9 a 1 porque estamos ante una condición sui generis nunca presentada ok ustedes necesitarán entrar al bioterio necesitarían un permiso aprobado por el departamento de vigilancia de la facultad para que puedan entrar a esta cala antes que nada el segundo punto lo vamos a modificar por la condición en que estamos de la pandemia pero mínimo se pide que cuando llegan al bioterio a nivel demostrador se registran y ahí se ponen una bata limpia que no utilicen con otros animales etcétera y se pongan su gafete de identificación su gafete que les está tomando acceso en el papel no pasa nada para saber que están autorizados para entrar el acceso solamente a los lugares permitidos les pedimos que aunque pudieran incluso llegar a acceder a cuartos de otros proyectos de investigación se abstengan de hacerlo porque el olor personal ustedes lo van a percibir los animales no lo van a identificar como algo normal y se van a estresar los animales que va a cambiar su fisiología de manera temporal su conducta etcétera y van a meter un factor extra de la alteración de parámetros en el proyecto está prohibido para cualquier usuario entrar a una colonia de reproducción de animales por todo este asunto que está prohibido hacer en un bioteario comer fumar como si estuvieran en un laboratorio que está penado hacer en un biotec cualquier procedimiento que no haya sido aprobado por el comité de ética de biótica etcétera en su protocolo maltrato animal o daño innecesario en un animal esas son causales de resistión de protocolo no hay opción ok la manipulación de los animales se recomienda que siempre sea con guantes en los espacios y con las técnicas apropiadas nunca no permitimos el uso de guantes de carnal ¿vale? tienen que usar guantes como para cirugía que les permitan tener sensibilidad en los dedos ok y hay otras estrategias que pueden pues en algún momento disminuir el riesgo de que el animal los muerda y los llegue a dañar mucho ¿no? en vez de usar guantes de carne pero para eso son estas pláticas todas las cajas que contengan animales deben de llevar una tarjeta en donde ungan los datos de quién los está trabajando desde cuándo los tiene y cuándo los termina de usar para que todos sepamos qué está sucediendo con esos animales y si está pasando algo malo con los animales nosotros el personal del dietario sepamos a quién referirnos para corregir esas condiciones el suministro de agua y alimento de los animales es responsabilidad de los usuarios porque ustedes cuando les damos los animales ustedes se vuelven los responsables del bienestar de los animales uno de los factores más importantes para cualquier ser vivo es el agua y el alimento justamente y en experimentación es muy común que utilicemos estos insumos para poder adicionar algo o para poder evaluar el consumo es por eso nosotros el personal del bioterio no damos agua y alimento la limpieza de los encierros si la hace el personal del bioterio a menos de que el investigador por alguna condición nos pida que no lo haga siempre que entregamos animales ofrecemos materiales de manera interna en el bioterio todos se apuntan en el registro propio del proyecto como les comentaba pues ahora para poder entrar a los cuartos de producción de investigación con ratones hay que entrar literalmente como quirófano hay que seguir todo un protocolo que está a la vista de todo el mundo que cuando un profesor responsable de un proyecto nos pide al bioterio capacitar alumnos que se van a integrar les damos una ahí sí les damos un tour en la primera entrada del bioterio para que conozcan y hagamos simulaciones de cómo se hace el procedimiento etcétera y en las primeras ocasiones que entran poder supervisarlos y orientarlos para que no cometan errores hasta que ya vemos que ya agarraron la práctica entonces ya saben cómo entrar ya entran sin problema hay que aprender a trabajar en estos muebles que son los gabinetes de bioseguridad clase 2 que tiene el bioterio no necesitamos más para mantener mayor calidad de gabinetes para mantener animales FPP por eso tenemos hasta clase 2 y además se han instacado por las características de infraestructura del bioterio no podemos hacer investigación del nivel de bioseguridad 3 o 4 porque implicaría tener más áreas con sistemas de aislamiento mucho mejores para evitar la liberación de agentes patógenos reales entonces se destaca nadie puede manejar agentes patógenos de nivel de bioseguridad 3 o 4 por lo menos no en el bioterio definitivo estrategias de manipulación de animales antes de tocar a un animal o ni siquiera antes de acercarse a un animal hay que hacer una serie de reflexiones punto número 1 es necesario manipularlo agarrarlo con las manos o con un equipo de distancia etcétera qué objetivo pretendo mediante la manipulación en función de ese objetivo voy a hacer una mejor elección de la estrategia para acercarme y manipular al animal siempre hay que considerar cuáles son los riesgos potenciales ante los cuales me voy a poner cuando intenten la manipulación en roedores el área anatómica más de mayor impacto o de riesgo es la dentición de los animales y las garras de sus patitas aunque las garras están afiladas pero no les van a hacer una herida mortal pero una mordida de una rata adulta o una mordida de un cerdo si les podría causar un riesgo importante al bienestar de ustedes incluso a su salud entonces en función de esos riesgos planeo cómo llegar al animal qué parte anatómica tengo que inmovilizar quién es necesario inmovilizar o si puedo usar estrategias indirectas para así como se hace con vida silvestre esto de sedar animales a distancia con un dardo que llevan una cápsula de aire que se libera para generar presión e inyectar intramuscularmente también se pueden hacer cosas así hoy en día se manejan nanocápsulas de liberación prolongada necesitamos una sola vez inmovilizar al animal se la ponemos subcutánea y el pármico se va a ir liberando poco a poco al paso del tiempo de manera que nos ahorramos estar manipulando y manipulando periódicamente a los animales hay muchas estrategias y también por supuesto no olviden evaluar el bien de estar animal en muchas estrategias de manipulación casi siempre lo que inmovilizamos es la cabeza particularmente a nivel de cuello ojo en mi experiencia no necesitamos ahorcar al animal a nivel del cuello casi siempre la inmovilización debe de ser a nivel manila de esta manera el animal no tiene la capacidad de girarse para mordernos agredir ¿no? ¿por qué es importante? porque no paramos el flujo sanguíneo hacia la cabeza no apretamos la tráquea y por lo tanto permitimos que el animal ventile bien que no le parte oxigenación son pequeños detalles que terminan siendo importantes ahí se han planteado diferentes estrategias de manipulación dependiendo del objetivo ¿ok? cuidado con los detalles por ejemplo en la imagen central pareciera que lo que se está haciendo es inmovilizar apretando el cuello no se están poniendo los dedos sobre los huesos mandibulares el animal respira bien esta técnica como de pellizco dortal también es muy recomendable ahorita van a ver en donde lo único es que hay que tener mucho cuidado de cuánta piel jalamos a nivel de cuello porque también podemos hacer presión a la tráquea a la piel y los famosísimos inmovilizadores que solamente sirven para dejar libre la colita del rodor en el caso de rodores con cola ¿por qué? porque en esta cola van cuatro vías sanguíneas a través de las cuales podemos obtener muestras de sangre o administrar intravenosa ¿ok? en el caso de ratón no hay muchas opciones porque son prácticamente diez veces más pequeños que la rata aquí todo es en miniatura con tres dedos pero hay que tener los mismos cuidados específicos ¿no? me he encontrado a lo largo de la historia diferentes videos de manipulación de animales desde muy malos hasta excelentes de si es hidrosoluble o liposoluble el fármaco que queremos meter etcétera 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 ¿no? entonces primero tenemos que conocer ¿qué es lo que queremos administrar? ¿cómo lo vamos a meter? para después pensar en la guía de administración aunque pues una guía relativamente fácil es hacer una búsqueda intensiva de información sobre cómo se ha administrado ese fármaco en qué presentación porque hay fármacos que vienen en diferentes presentaciones ¿no? dependiendo de la vía ok la vía oral es la vía por excelencia es la más utilizada y dentro de las parenterales en el caso de ratas y ratones la vía intramuscular casi no se usa en ratones la vía intraperitoneal es la más utilizada en roedor y por supuesto pues cuando uno ya adquiere mucha pericia la vía intravenosa es de lo más recomendable porque utilizamos muy poquito fármaco porque lo estamos depositando directamente en torrente sanguínea que rapidísimo así se va a acción y se potencializa el efecto siempre hay que considerar que a un organismo no le podemos meter el volumen que se nos ocurra por cualquier día no es lo mismo administrarle medio litro a un bebé recién nacido que administrarle medio litro a un adulto de 72 kilos todo está en función del tamaño del animal lo mismo pasa para los roedores la única excepción a la regla es la vía intramuscular el volumen que podemos administrar por vía intramuscular no cambia en función del peso del animal ¿por qué? porque el espacio entre las fibras musculares no varía dependiendo de la talla del animal entonces nunca jamás podemos meter más allá de 0.2 mililitros por cada sitio de administración intramuscular en el caso de rata y no podemos exceder de 0.1 mililitros por sitio de administración intramuscular en el caso de rato ¿ok? todas las demás son mililitros por kilogramo de peso corporal ¿ok? esto viene en un formulario que ustedes pueden descargar de internet es de las guías más fundamentales que hay para cuestiones de dosificación de fármacos en animales de laboratorio es bastante confiable porque además de todo nos da todas las referencias bibliográficas que considera ¿no? pero también hay mucha más bibliografía ¿ok? cuidado cuando hagan administración sobre todo cuando utilicen instrumentos punzocortantes para hacer administración llámense agujas ¿no? yo en lo personal creo que cuando uno está aprendiendo nunca jamás por ningún motivo debes de trabajar sol por muchas causas pero sobre todo por seguridad personal vivimos en una zona sísmica en donde en cualquier momento pues se da una tragedia por estos fenómenos naturales siempre es mejor tener a alguien cerca que me pueda estimular a seguir viviendo o que me ayude a salir o que yo le pueda ayudar a salir de una situación complicada ¿no? a veces nos confiamos y creemos que pues si voy a llegar a inyectar a mi rata pues no va a pasar nada y a veces hay accidentes en los lugares de trabajo por suerte no nos ha pasado pero ha pasado en otros lugares en los propietarios del país en donde alguien entró a un cuarto llegó solo se resbaló porque el piso estaba mojado se pegó en la nuca y se quedó desmayado lo malo aparte del desmayo lo peor es que cayó en posición dorsal la lengua se fue al fondo y se ahogó y se murió esa persona porque no hubo nadie que la auxiliara entonces detalles tan simples como esos pueden conllevar a una catástrofe y yo creo que la mejor estrategia para prevenirlo es siempre estar acompañado antes de entrar a un lugar con animales como los bioterios que son espacios muy aislados del medio exterior siempre hay que comunicar voy a entrar voy a estar en este lugar siempre tener a la mano pues ahora el teléfono con los teléfonos de emergencia locales o de la institución para que si sucede algo primero que nada comunicar para que llegue el equipo de gente capacitada para apoyar en el caso de bioterios pues normalmente los riesgos más importantes son las mordeduras por los animales lo cual generalmente no implica ni la muerte ni el desangramiento ni cosas así pero no hay que menospreciarla entonces no trabajen solo muchos tachecitos en rojo de cosas que tienen errores metodológicos nunca trabajen a control remoto para empezar siempre cuando inmovilicen recárguense en una superficie para que no estén bailando con el animal en el aire porque si yo que estoy inmovilizando estoy bailando la persona que le va a meter la sonda al hocico también se baila y entonces podemos lastimar la cavidad oral o el tracto digestivo del animal ¿vale? la persona que va a meter una sonda cuando es necesario tiene que hacer contacto con el animal me voy a permitir traer a mi modelo me están apoyando yo hago contacto con la cabeza del animal para que si se mueve yo también controle ese movimiento y con mi otra mano la diesta voy a introducir la sonda ¿ok? ya terminé respiro mi sonda libero al animal la persona que me está ayudando siempre va a estar al pendiente de que mi animal respire bien para que no haya ninguna complicación nunca se le clava una aguja a un animal por vía intramuscular sin limitar el movimiento de la articulación más bien del hueso en este caso que es el fémur sobre el cual está el músculo donde quiero entrar porque si no limito este movimiento el animal va a patear y lo voy a lastimar con la aguja en mi vía intraperitoneal la orientación del animal es muy importante aunque hay videos en internet de gente profesional que no pone a los animales en esta posición diciendo que no pasa nada creo que hay suficientes evidencias que han demostrado que sí puede pasar si yo clavo mal la aguja en un ángulo incorrecto puedo perforar la vejiga puedo perforar el intestino o algún otro órgano importante a este nivel que por lo general lo que va a pasar es que se va a causar una peritonitis que la vamos a evidenciar días después y que generalmente va a terminar con la muerte del animal de manera innecesaria porque si no tendríamos que meterlo a quirófano a hacerle limpieza a cerrar esa herida y a volver a suturar al animal lo cual implicaría pues un tiempo de esta experimentación entonces hay detalles muy básicos que hay que tener en cuenta siempre hay que considerar una estructura casi siempre hueso de referencia en el caso de inyecciones intramusculares o hay que imaginar planos corporales en este caso es el plano que divide al animal en dorsal y ventral nuestra referencia si el animal está bien inmovilizado por la línea superficial ventral estaría en paralelo con este plano y en función de estas de estas líneas imaginarias yo calculo el ángulo de inclinación de mi aguja en este caso pues ese ángulo de inclinación tiene 90 grados y está mal aplicado yo siempre les recomiendo menos de 45 grados entre 20 y 30 es lo que yo típicamente utilizo utilizo agujas cortas para disminuir el riesgo de perforar una una víscera hay técnicas que se notan muy aparatosas pero que hay que contextualizar aquí estamos obteniendo sangre del seno retroorbital de una rata pero es una rata que está anestesiada ok no está sufriendo porque le estamos picando hay quienes deciden anestesiar o sedar por lo menos sin movilizar al animal y entrar directamente sobre la vena de la cola para obtener muestras de sangre hay quienes requieren o necesitan forzosamente el máximo volumen sanguíneo del animal llevan a plano de anestesia quirúrgica al animal se moviliza perfectamente se entra directo en corazón y se extrae la mayor parte del volumen sanguíneo en lo personal la punción cardíaca creo que cuando se está aprendiendo no es muy fácil podemos cometer muchos errores y pensando en que sea un proyecto que ya ha durado un año de trabajo hacer mal la técnica el último día y no obtener la muestra suficiente para hacer los análisis correspondientes implicaría tirar a la basura del trabajo hecho así que yo en la práctica hoy en día más que hacer función cardíaca lo que hago es abrir cavidad abdominal recorrer las vísceras hacia el lado izquierdo del animal y al fondo de la cavidad vamos a observar un vaso enorme que viene desde la cavidad torácica pasa por el hígado y ramifica y es tan grande en mi caso rata un ratón es suave más pequeño que yo puedo entrar directamente con mi aguja acoplada a mi jeringa el detalle es estar muy bien posicionado para que no se mueva nada la aguja porque se corre el riesgo de atravesar la vía sanguínea y entonces se va a perder la sangre entramos al vaso y empezamos a extraer la sangre despacio de manera que podemos observar como se llena el vaso cuando jalamos pues se empieza a vaciar dejamos de jalar para que se vuelva a llenar y la otra vez jalamos y así podemos obtener un muy buen porcentaje de la sangre del animal nuevamente yo les recomiendo joven tiene videos prácticamente de todo y para todos a la sangre de la sangre de la sangre